El cristiano en esta tierra Cuando se siente triste, mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone a orar Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo, riquezas mejores Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que salva en Cristo, mejores riquezas En tu palabra dice, no se turbe vuestro corazón Creíte en Dios, cree también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Aleluya, gloria al Señor La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene sus calles Dios, hermoso mar de Cristo La Nueva Jerusalén es una grande ciudad Que tiene sus calles Dios, hermoso mar de Cristo Hermoso la heredad que Cristo fue a preparar Hebreos 12, 14, 14, San Pablo lo declaró Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu prisión Recuerda que salva en Cristo, mejor libertad tendró Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu prisión Recuerda que salva en Cristo, libertad tendró Música 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 Gracias por ver el video.